Hola, ¿qué tal? Hoy, 15 de julio, se cumplen años de un efeméride muy especial. La lista de obras Patrimonio Mundial de la Humanidad de Gaudí se amplía con la llegada de la Casa Vicens, Casa Batlló, así como la cripta de la Colonia Way y la fachada de natividad, juntamente con la cripta de la propia Sagrada Familia, que ampliaron la lista de Patrimonio Mundial de Gaudí, juntamente con la Casa Milá, Par Way y Palau Way, que fueron inscritos en el año 1984. Con lo cual, en el año 2005, se inscribieron un total de siete obras UNESCO de Gaudí, convirtiendo a Gaudí en el arquitecto mundialmente más prolífico y más famoso de forma oficial como monumento a preservar por toda la humanidad. Por tanto, es algo sumamente importante de recordar un día como hoy. Pero yo he venido aquí hoy no sólo para conmemorar esta efeméride, sino también para recordar una pequeña curiosidad filmográfica. Año 1974 se va a estrenar una película de Gaudí, llamada Gaudí, una visión inacabada. Y tan inacabada porque no se llegó a estrenar nunca. No fue hasta el año 2009 cuando Carlos Querol, un trabajador del BBVA, encontrando y encudriñando en los diferentes cajones y archivos del banco, se encontró una copia de una película que se ha dado por perdida. Esta película de John Alaimo, que por circunstancias bancarias, por impago, nunca se llegó a estrenar. Lo interesante de esta película es que gira en torno a dos personajes. Uno es José Luis López Vázquez, que borda el papel de Gaudí, según el propio Basagoda y Bergós, que fueron los asesores biográficos y técnicos para la película. Y José María Lara, que hizo de estudiante. De hecho, ahí va el rol de la película. La sinopsis sería un estudiante de Madrid que está interesado en conocer a Gaudí, cómo funciona su obra y en cómo puede trabajar. Y se centra en los dos últimos dos días de la vida de Gaudí. Y no mucho más. Realmente la película es muy sobria, es muy tediosa, pero a la vez es bastante interesante porque la interpretación de Vázquez nos hace ver un rol de Gaudí nuevo, un rol interesante y realmente con palabras muy acertadas que yo creo que plasman muy bien el carácter de Gaudí. Y un día como hoy, que es un día para celebrar, convirtiendo a Gaudí en el arquitecto más importante de todo el siglo XX, creo que es de justicia recordar este filme, que es de los pocos que hay. De hecho, hay una versión de los años 60 de otra película de Gaudí y poco más. Todo lo demás son documentales o pseudodocumentales. Pero bueno, aquí tenemos una película biográfica que es un primer intento para dar a conocer la figura de Gaudí. Y desde aquí aprovecho este pequeñito altavoz, a ver si me escuchas HBO, para poder hacer una serie por todo lo alto. Netflix, ¿me oyes tú también? Claro, para ver si así, pues grabamos una película. Y vale que no soy basagoda como asesor técnico, pero bueno, que me gustaría participar. Bueno, que me lío. Os he querido también traer el regalito y con vosotros quiero compartir esta película. ¡Disfrutadla! Son solo 45 minutos. Os la ponéis de fondo y ya veréis, aprenderemos cosas nuevas de Gaudí. Y ya sabéis, como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en las calles. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 La arquitectura de Gaudí nos parece superlativamente indiscreta. Al faltar la discreción, un edificio cae inevitablemente en la falta de plástico. La iglesia de la Sagrada Familia me parece una genial equivocación que los futuros arquitectos del templo deberán corregir. En Francia muchos críticos pensamos que Gaudí ha deshonrado la ciudad de Barcelona con edificios que han puesto en evidencia a quienes pusieron su confianza en él. Culminando este proceso ha iniciado la construcción de una iglesia extravagante para instalar en ella a la Sagrada familia, cosa que ha sorprendido a las gentes de buena fe, que aman las tradiciones locales y que las ven peligrar en manos de un excéntrico. La verdad es que Gaudí desconoce las más elementales reglas de la arquitectura. Basta contemplar las torturadas formas de este templo para comprender que su arquitecto ignora todo aquello que la tradición ha consagrado como bueno. La iglesia de la Sagrada Familia No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Recuerdo que a tu edad, yo también como tú, tenía mucho interés por las cosas. Dime, Miguel, ¿estudias arte además de arquitectura? No, solamente arquitectura, señor Galoí. ¿Sabes lo que es un arquitecto? Un arquitecto es alguien capaz de ver las cosas antes de que existan. Alguien que sabe disponer y situar los elementos en su forma tridimensional, pero con sentimiento. El sentimiento es la vida. Cuando nos equivocamos es por culpa de nuestra cabeza. La cabeza es solamente un instrumento de control. Aquí tiene su comida, señor Galoí. Muy bien, Ana. Sopa. Estas mujeres siempre con la manía de la sopa. Insistiéndonos. Toma un poco más. Son los enemigos de una sana y larga vida. La carne y los guisos atacan al riñón de la misma forma que el vino al hígado. Espero que la fruta no la haya puesto en hielo. Ya sabe que pierde todo su sabor. No, don Antonio. Bueno, bueno. Con su permiso me tengo que ir, don Antonio. Bien. Si quieres, mañana por la mañana, podremos con calma hacer una visita al Parque Güell. Te resultará interesante. Me gustaría mucho. Le estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda de conocerlo. La única forma de conocer a la gente es gastando su dinero. Y nosotros, los arquitectos, gastamos siempre el dinero ajeno. Buenas tardes, don Antonio. Hasta mañana, Miguel. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, don Antonio. Mis ideas son de indiscutible nombre. La pena es que nunca se haya laplicado y que yo deba ser el primero en hacerlo. Los artistas se dejan dominar por la pretensión de ser autores de piezas gloriosas, pero lo que deberían intentar es satisfacer su espíritu sin parcerse por ello. Cuando mi venezolano adquirió esta copia, me pareció un lugar ideal debido a su perfecto emplazamiento. En el declive de esta gris de montaña, quise crear una ciudad jardín, una colonia autosuficiente sin tener que depender de la gran urbe. Entre estas columnas, quise situar el mercado, comida, ropa, incluso juguetes para los niños. Y ahí arriba, sobre nosotros, una amplia plaza para que pudieran corretear los pequeños y bailar los mayores los días de fiesta. Solía pedir a los alfareros material de desecho, azulejos, cerámica, para crear una variedad de color. Porque nada en la naturaleza es de un mismo color. Ni una planta o piedra, o tierra o animal, todo es multicolor. El gran libro que siempre está abierto y que deberíamos leer. Es el de la naturaleza. Aunque de este hayan surgido otros que contienen interpretaciones erróneas del hombre, ha habido dos revelaciones. Una es la doctrina de la moral y la otra es el gran libro de la naturaleza. El arquitecto construye para el hombre. Para el hombre que trabaja. Para el que se casa. Para el que se infiere. Para el que se usa. Y controla sus obras. De acuerdo a la función a que estén destinados. ¿No te has dado cuenta que cuando un hombre se apoya en un bastón, se inclina formando un ángulo? Estas columnas son como bastones de piedra. Solo es preciso encontrar el grado justo de inclinación. El ángulo adecuado depende del empuje que cada columna soporte por sí soma. Las columnas verticales no pueden soportar empujes. Necesitan contrafuertes. No los encontrarás en la naturaleza. La naturaleza es la arquitectura divina. Mis columnas no necesitan refuerzos. Don Antonio, ¿y por qué no continúa usted trabajando? No. Lo que ves aquí es solo la labor de catorce años. Luego murió el conde de Güell. Como sabes, fue su fe, su gran generosidad, lo que hizo posible todo esto. Inacabado. Todavía inacabado. Tenemos como punto de referencia geométrico a las pirámides de Egipto. Su sección vertical respecto al plano del Nilo es un triángulo rectángulo de las medidas 3 x 4 x 5. La tercera referencia es Newton con su dinomio que muestra no solamente la elipse, sino también la hipérbola y la parábola. La tercera referencia es un triángulo rectángulo de la tierra. La tercera referencia es un triángulo rural. La tercera referencia es un triángulo rectángulo que muestra como trasmus de la tierra. Encuentando a las lllles del Pらい de las maquilas. Lo Esta es la cripta base de la primera de una nueva serie de catedrales Un arquitecto no debe ser amplio la geometría es su lenguaje con ella deben lograrse las formas adecuadas para cada uso con el estilo preciso para imprimirles carácter Es únicamente el ingeniero el que utiliza fórmulas fijas para todas sus obras El arquitecto se diferencia del ingeniero por su virtud de hacer la construcción más espiritual al destinarla a lo divino Así sucedió y aprovechó parte de esta espiritualidad para construir la vivienda del hombre la cual para ser completa ha de tener un lugar destinado a su culto y glorificación y esto no es exclusivo de la cristiandad ya que los pueblos padantes tienen un lugar dedicado a sus dioses Paraboloides, hiperboloides y helicoides son superficies reguladas reglamentadas uno pasa imperceptiblemente de una a otra Sentí la necesidad de crear un nuevo concepto estructural para el edificio destinado a iglesia algo más natural sin la formalidad de las líneas rectas y así me decidí por esto el arco parabólico mira como todo se une y entrelaza es el padre el padre supremo la basílica de San Pedro en Roma y la capilla Sistina son producto de un trabajo de decoradores no de arquitectos no de arquitectos se dice que el arte es belleza que la belleza es emanación de la verdad y que sin la verdad no existe el arte para conocer la verdad uno debe estudiar las cosas profundamente la belleza es vida la vida se encuentra en la figura humana y se manifiesta en su vida la verdad la verdad la verdad la verdad y el arte ¡Gracias! La luz es la madre de todo arte visual. Contraste y color. Color y luz, pero siempre contraste. Este edificio no es mío. Ya estaba hecho cuando me encargaron que cambiara su aspecto. Encontré un arquitecto amigo mío que era también pintor y juntos cambiamos ritmo y color. Lo mismo en interior que en exterior. El pintor interpreta un objeto a través del color. El escultor a través de un volumen. Pero el arquitecto es quien debe crear ese objeto. Mi primera idea fue hacer una rampa doble. para que pudieran dejarse los carruajes bajo el edificio, pero hacía falta mucho espacio. Luego me di cuenta que se podía hacer algo distinto a través de sencillas formas geométricas, líneas libres, apenas sin ornamentación. La ornamentación es a la arquitectura, lo que el metro y ritmo a la poesía, no lo olvides. Aquí solo está el cielo tras de ti. Las formas que ves a tu alrededor no son solamente ornamentales, cumplen su función práctica, liberan aire y humo, ayudan a respirar al edificio. Poseo un sentido visual del espacio porque procedo de una antigua generación de caldereros y de marineros. Los marineros son gentes de espacio abierto, como también lo son los caldereros, porque antes de moldear el metal necesitan concebirlo en el espacio. Todos estos antepasados míos me forjaron. Esta facultad de ver las cosas en el espacio es algo que no todo el mundo puede poseer. Toda carpeta anybody puede poseer. Holiday te recuerda el sector que más tú no tono de la compañía. Estasttades están políticas de su بنBox. Las partes están políticas y manifestan a las todas partes, Las partes están políticas de suporte, Ap stylist 1 de la compañía naturales. A la pulgaría naturales están propensados. Entre다�es con nosotros que ac Himself Earlé tiene el lugar, Coastal de las arrayas que básicamente establezна en un lugar. Las facilidades están comunes sin litros en una especie de cubo. Las partes están políticas de perotona en marcha y p 저기 a una playaудьa. Estas cuestancias herramientas son al Docker que te клиs con escrac being sanado durante中国. Oが . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y si miras desde allí verás la torre de mi iglesia. Gracias. Esta es la ruta del Mediterráneo. Aquí la luz posee una gran armonía porque no cae ni horizontal ni verticalmente, sino en un ángulo de 45 grados. En los países nórdicos tienen una triste luz horizontal y en cambio en los trópicos una severa luz vertical. Por esta razón yo creo que la arquitectura es totalmente mediterránea. Nosotros somos primos hermanos de los griegos y de los italianos. Recuerda que don Quijote recobró su razón al alcanzar nuestras costas mediterráneas. Pero observa también que se negó a seguir viviendo al recobrar su lucidez. Cuanto más científico es el hombre es más inútil, porque ciencia significa análisis y análisis significa muerte. Una disección se hace siempre a través de cosas muertas. La ciencia es como un inmenso bloque pesado e inmovible. Únicamente el arte es capaz de transformarla y hacerla asequible a todos. Don Antonio... Dime Eduardo... ...ha habido críticas referentes a sus diseños de la Sagrada Familia. Los críticos dicen que es usted... ¡Ah, ya, ya! Que soy un revolucionario. Bien, la mayoría de los críticos son artistas frustrados. Carecen de talento y corazón. Si los escuchas te perderás. No soy revolucionario. Soy tradicionalista. Yo no proyecté esta iglesia. Cuando fui encargado de continuar las obras modifiqué en lo posible el proyecto inicial. Adoptando ideas que tenía de mi época de estudiante. ¿Sabéis en lo que me inspiré? Allí, tras la ventana. El árbol. El tronco sostiene sus ramas y sus hojas sin otros elementos de soporte. ¿Quién ha visto contrafuertes para árboles? Todo es armonía y equilibrio. Porque retrocede al origen de las cosas. Si entendéis esto, también entenderéis que la originalidad es un retorno al origen. Esto nunca lo aprenderéis en la escuela. Allí solo se aprende disciplina y análisis y gran cantidad de textos. Aquel que quiere ver todo reflejado en los libros. Es como el que va al boticario y le dije, denle una receta para tomar con el desayuno y otra para la cena. El hombre que tiene que construir, que tiene que fabricar cosas, no debe criticar las obras de los demás o aplaudir sus propias obras. No existe nada que no tenga utilidad. No existe nada que no tenga utilidad. ¿Quién es un repito? No sé cómo resolver esta forma que usted ha diseñado para el asiento. Vamos a echarle una ojeada. Es que por mucho que lo intento, no consigo dar con lo que usted quiere. ¿El yeso está todavía fresco? Sí, aún está blando. Bueno, pues toma un poco y espárcelo por aquí. Que cubra bien el respaldo. Eso es. Ahora quítate los pantalones y siéntate encima. Cuando endurezca, tendrá la forma perfecta de un asiento. ¿Pedro? Sí. ¿Has visto a don Antonio? Sí, por ahí anda. Gracias. Don Antonio, ¿puedo hablar con usted un momento? Ya he terminado la rosa. No, no es eso lo que yo quería. ¿Dónde está el estilo? ¿Dónde tu personalidad? No dice nada de la persona que lo ha hecho. Nada, nada. No, mira, mira. Por ejemplo, aquí, en los pétalos, mucho menos incisivos, hay que recrear el sentido realista de la rosa. Ahora, imprimele tu firma, tu estilo. Hazla otra vez. ¿Te has fijado en las estatuas que hay en la fachada de esta iglesia? Adopté un sistema elemental para conseguir la forma natural del cuerpo. La que desarrolla el esqueleto. Sabes que el esqueleto masculino difiere del femenino en sus proporciones. La cuestión es ver el cuerpo a través de varios ángulos, pero desde una posición fija. Yo utilicé un sistema de espejos para observar la forma desde varias posiciones. Incluso tomé fotografías desde todos los ángulos. También desde donde tú estás ahora. Es el esqueleto el que determina el movimiento a través de un juego de palancas que actúan sobre los músculos como si fueran motores. Buenas tardes. Buenas tardes, don Antonio. Me he tomado la libertad de traerle a esta buena gente llegada de América. Están ansiosos por ver la Sagrada Familia. Bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra Catedral de los Pobres. Estas cuatro torres se elevan a una altura de 166 metros. Más adelante habrá doce torres que representarán cada una un apóstol. Me he inspirado en las propias estrellas. Quiero decir que las estrellas se mueven en una órbita que es el camino de su equilibrio. Por eso rotan de una manera heliconidal. Estas columnas de la Sagrada Familia siguen un haz de fuerzas balanceadas. En la cúspide hay una estrella que rota a medida que se eleva. Lo mismo ocurre con los troncos de los árboles. Realmente es un viejo principio. Señor Gaudí, ¿qué cree usted que costará cuando todo esté terminado? No lo sé. Yo no estaré aquí para entonces. Pero costará mucho sacrificios. Ha de estar enriquecida de sacrificios. Si no, aunque se acabara, quedaría incompleta. Al hablar de sacrificios, ¿quiere decir sufrimiento? Todos tenemos que sufrir. Todos. Los únicos que no sufren son los muertos. El hombre que no quiere sufrir, quiere morir. Yo no espero acabar mi iglesia. A menos que Dios quiera darme vida eterna, no. No tengo planeado acabarla. Lo dejo para los futuros arquitectos. Quiero construir una iglesia donde todo el mundo encuentre algo suyo. El campesino, los animales de su granja. El científico, las estrellas y sus caminos. Y el hombre sagrado, la vida de Jesús. 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 Don Antonio, le estoy muy agradecido no solo por haberme dado su tiempo, sino también por mostrarme sus ideas. ¿Ideas? Yo nunca he tenido tiempo para hablar de mis ideas. Estoy siempre trabajando. ¿Cuáles son sus proyectos? Me preguntas algo que no sé. No tengo nada concreto todavía. Y perdona mis defectos. Como todo humano, soy imperfecto. Bueno, hasta la próxima vez que volvamos a encontrarnos. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!